hola y bienvenidos a cierra el libro al salir un podcast de literatura en el que hablan los libros las personas que los escriben y también las personas que los leen yo soy fernando vicente y por suerte para todas vosotras me acompaña como siempre la increíble a navidad la mujer que está en muchos sitios a la vez dónde está estoy en barcelona cuando en un pueblito de barcelona muy bien y ayer estuviste con muchos micro relatistas no 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 te creas no estuve con 344 con maraceli estévez que presentaba su libro la magia de lo común paz monserrat revillo que lo presentaba rosa martínez que vino fuimos juntas y luego vimos a david y bancos muy bien fenomenal hoy es julio 3 de julio mañana es la fiesta americana por eso vamos a hacer un programa de barbacoas salchichas y hamburguesas si eso y el 7 de julio sanfermín y el 14 de julio es la fiesta nacional francesa entonces como es un mes muy festivo hemos decidido cambiar como todos los años por cierto también lo que hacemos y vamos a hacer algo diferente y qué vamos a hacer es traigo un libro francés entre entre ellos qué vamos a hacer hoy vamos a hablar de virtudes virtudes que no es una persona no es una mujer estaría muy bien hablar de virtudes pero ahora mismo no se me ocurre ninguna virtudes literaria vamos a aprovechar este verano para hablar de las virtudes y los pecados entonces no vamos a hablar de las virtudes teologales en sí mismas que son fe esperanza y caridad sino que vamos a hablar de las siete virtudes que tú te sabes mejor el asunto este que son las contrapuestas a los pecados capitales capitales no a ver realmente los pecados capitales parece que estaban definidos desde el principio y a alguien se le ocurrió que habría que hacer pues la contra local el revés opositivo de la fuerza y hacer las siete virtudes entonces está muy bien que me digas cuáles son porque no las recuerdo pero sí que es cierto que tenemos las teologales que son fe esperanza y caridad y están las cardinales vale vale cardinales que son en paciencia paciencia justicia uff ya me has pillado tú de tus cuatro como nos las hemos repartido habla tú de tus cuatro y yo digo las mías las mías son modestia generosidad castidad y paciencia y las mías son caridad templanza y ay dios mío y diligencia no puede ser que una serie a dirigentes entonces entonces digamos que son las contrapuestas a los a los pecados vale se llaman cardinales las las están las teologales porque son las que te no puedes tener si dios no te las imprimen el alma y están las cardinales o innatas que son las que todo ser humano nace con ellos entonces cualquier ser humano nace con virtudes cardinales que simplemente necesita desarrollar bueno pues no vamos a hablar te voy a aclarar que no vamos a hablar de religión sino que vamos a hablar de un libro por cada virtud y vamos a explicar por qué hemos elegido ese libro y va a ser un programa muy cortito muy cortito muy cortito empezamos empieza tú que tienes cuatro y yo tengo tres pues mira yo el próximo día en agosto hablaremos de pecados efectivamente cuatro pecados que eres más pecadora yo tendré eso gracias pues mira es que me ha costado mucho encontrar libros vale sobre estos temas relacionados no que hablaran de la modestia o de la castidad sino que el tema fuera ese y así que con la modestia directamente en vez de con una con un libro empezado con un autor y en este caso empezado con gloria fuertes porque me parece que es una de las poetas quizá más conocidas en españa no sé siempre digo poeta es poeta el otro poeta poetisa poeta se dice poeta vale es una de las poetas más reconocida en españa y sin embargo ella misma era muy modesta en cuanto a sus propios logros artísticos y bueno aparte que fue bastante menospreciada por la élite cultural fundamentalmente masculina de los 60 70 y 80 se la veía como una poeta infantil aunque bueno sí también tuvo sus grandes apoyos y gente que la apoyaba entonces ella misma era bastante modesta y de hecho tiene una autobiografía que la voy a leer que es un poema autobiográfico que dice gloria fuertes nació en madrid a los dos días de edad pues fue muy laborioso el parto de mi madre que si se descuida muere por vivirme a los tres años ya sabía leer y a los seis ya sabía mis labores yo era buena y delgada alta y enferma a los nueve años me pilló un carro a los 14 me pilló la guerra a los 15 se murió mi madre se fue cuanto cuando más falta me hacía aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos a por zanahorias por entonces empecé con los amores no digo nombres gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio quise ir a la guerra para pararla pero me detuvieron a mitad de camino luego me salí a una oficina donde trabajo como si fuera tonta pero dios y el botones saben que no lo soy escribo por las noches y voy al campo mucho todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma he publicado versos en todos los calendarios escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como como las que le dan a pemán algunas veces era una persona súper modesta siempre sus era como sus papelillos en sus poemas ella estaba orgullosa de sus poemas pero no una cosa es estar orgullosa de tus poemas y otras concederles mucho valor y esto es lo que le ocurría pero por si acaso no me admitías que pusiera a gloria fuertes como ejemplo de modestia me di cuenta que hay un personaje que se llama modestie blaze que es un personaje de una tira de prensa de estas que salen los periódicos de dibujitos que bueno está protagonizada por un personaje que se llamaba modestie modestia modestie blaze fue creada en el año 63 por el guionista peter o'donnell y el dibujante jim holdaway y la historieta relata las aventuras de modestie blaze que es una joven de grandes dotes y pasado criminal y que siempre va acompañado por un compañero que se llama willie garvin ha sido adaptada en 13 novelas nació como tira tira cómica de periódico y se acabaron escribiendo 13 novelas muchas colecciones o varias colecciones de relatos cortos y se la lleva donde tiene en el año 66 en el 82 y en el 2003 entre el año 1970 y 1978 fue dibujada por un dibujante español enrique badia romero en la historia de modestie blaze es de una chica que escapa de un campo de concentración en 1945 en grecia no recuerda nada de su padre de su madre ni su nombre y van vagabundea por países mediterráneos sobreviviendo entonces bueno va conociendo gente se va volviendo bueno toma el control de una banda criminal en tánger y la expande a nivel internacional en fin se trata pues eso de un personaje que se llama modestie blaze y una de las cosas que tiene como novedad respecto a lo que se estiraba en aquel entonces nació en los a principios de los 60 es que la relación entre modestie blaze y willie garvin que era su compañero en es una de las pocas relaciones de pareja en la que no son amantes solamente son compañeros en una relación en la que ninguno depende del otro y que además en todas las decisiones las toman a nivel de igualdad que fue un poquito revolucionario en los 60 no porque normalmente había pues ya lo sabemos y bueno en los 60 incluso hoy como una superposición del hombre respecto a la mujer bueno pues en este caso eran eran una pareja que no eran amantes y hasta aquí la modestia no se ha sido suficientemente modesto en esta utilizando dos pero yo voy a tener mucha caridad y voy a hacer una reseña muy cortita de la caridad yo para hablar de la caridad voy a hablar de un libro más famoso de dominic lapier escrito en el año 1985 que se llama la ciudad de la alegría porque no sé por qué no hay una virtud que se llama la alegría pero es un libro que se hizo la película después tengo que decir que de los libros que voy a hablar no he leído ninguno no sé si tú te has leído las tiras cómicas o has leído bueno gloria fuerte es algo la has leído y inevitablemente porque en españa todos la hemos leído bueno pues yo he visto la película pero no no la recuerdo bien de pero bueno si patrick swythe habla de un cura francés el libro que vive en calcuta y llega y bueno que ayuda a la gente y tal que es muy tiene mucha caridad y llega un médico norteamericano que en la película creo que es patrick swythe porque no me acuerdo muy bien ya te digo si la película y luego la de una familia también que viven en calcuta que no son de allí y en la historia se mezclan pues muchas tragedias tragedias naturales tragedias políticas o sea como que lo malo está haciendo acto de aparición todo el rato no pero vence el amor y la esperanza y bueno yo creo que es un libro que lo he elegido porque me parece que habla pues de la caridad de las personas que dedican su vida a hacer que la vida de otras personas sea mejor y que creo que tiene una contrapartida y es que se llevan como siempre se llevan algo bastante bueno a cambio no como pues yo que será agradecer no sólo el agradecimiento sino que me imagino bueno esto es una novela y una película y tal no pero me imagino que en la vida también pues como le pasaba a teresa de calcuta no es que calcuta creo que es un sitio como muy muy oscuro y entonces creo que la caridad allí es siempre bienvenida aunque yo creo que la caridad es bienvenida en cualquier sitio y por eso lo elegido me parece que habla de eso no de la caridad de algunas personas que por una razón u otra pues acaban en un sitio ayudando a otras personas y ayudándose a sí mismas de porque todos necesitan todos y todas necesitamos ayuda que decía que es curioso que lo que has dicho al principio de que no sabes por qué la alegría no es una virtud cuando dijimos de hacer estos programas sobre virtudes y pecados y empecé a pensar sobre las virtudes y pensé lo mismo yo decía digo jolín digo la alegría no está puesto en ningún sitio como una virtud y además es una virtud igual que lo puede ser la caridad en el sentido de que está se proyecta en los demás porque cuando estás con personas alegres si tú estás pasando un mal momento a lo mejor no te alegran pero si te reducen tu mal tu malestar y la alegría y dices claro es una cosa que tiene que se puede trabajar vale evidentemente si la tienes sin data es mucho mejor pero se puede trabajar pero es que además lo proyectas en los demás mejoras la vida de los demás y mejoras la tuya propia y acabas recibiendo tanto o más como lo quedas entonces yo también pensé que debería ser una una virtud y además ahora que estabas nombrándolo de calcuta que es una ciudad oscura no sé qué por temas de trabajo yo ayer estuve hablando con con un chico que era corresponsal de la agencia f en la india y comentando un poquito pues la situación de la zona me dijo que en este caso no calcuta sino es rilanca que está relativamente cerca de de la india está en una situación bueno él decía que era una una situación insostenible o sea que se iban a empezar a producir grandes hambrunas que aún así seguían llegando turistas pero que a los turistas se les escondía la situación del país dice pero dice vamos allá saltos a gasolineras a supermercados dice está a punto de que ahí pase algo una revolución un un golpe estado o algo porque la situación es insostenible y sin embargo decía y siguen llegando turistas dice que no ven nada de eso y curiosamente eso fue ayer o antes de ayer hoy en mi trabajo estaba viendo una señora que estaba haciendo una transferencia para pagar un viaje a Sri Lanka joder digo jolines qué cosa más curiosa digo pues está a punto de decirle no vaya no vaya no vaya a ser que se tenga que volver pero total no quería irse y crees que la tristeza debería ser un pecado entonces pues quizá por eso la virtud la alegría no es una bueno y porque no es algo que puedas manejar no si la tristeza puedes imitarla pero quizá es más complicado te quiero decir en principio yo creo que los pecados tienen que ser evitables o sea con tu trabajo claro porque si es inevitable que que cometas algo avaricia lujuria lo que sea si no lo puedes hacer de otra manera no estás pecando es que va contra tu naturaleza entonces la gente que está triste o está deprimida realmente es que le resulta muy complicado evitarlo sigo yo sigamos generosidad aquí sí mira te voy a no es realmente un una novela o un libro pero sí es un cuento y es el cuento sobre la generosidad por antonomasia que es el príncipe feliz de feliz de Oscar Wilde no sé si lo recuerdas te lo cuento cuéntame no me lo recuerdo no lo recuerdas el príncipe feliz de yo me acuerdo que lo vi en dibujos animados sí la generosidad vale sí sí yo lo vi en dibujos animados en su momento cuando era pequeño y mucho tiempo después leí el cuento y realmente el dibujo animado que yo vi era totalmente fiel al cuento el príncipe feliz bueno es un cuento que escribió es un cuento de hadas que escribió Oscar Wilde en 1888 y va dentro de un libro con más cuentos el protagonista de esta historia es una estatua cubierta de pan de oro de un príncipe y no y aparte del pan de oro pues tiene como se dice brillantes y piedras preciosas etcétera entonces esa estatua está en la alta de una columna desde donde puede ver toda la ciudad y hay una golondrina que se ha quedado retrasada en su migración y pues se ha quedado con él entonces el príncipe está llorando porque ve las injusticias que observa desde su altura y entonces le pide a la golondrina que le vaya llevando partes de su cuerpo pues oro piedras preciosas a la gente que está pasando mal entonces poco a poco la golondrina va arrancando las distintas partes del cuerpo de la estatua para ir mandándose dinero o esas brillantes, esas joyas a la gente que lo necesita así que hasta el final pues lo que ocurre es que la estatua se queda totalmente desnuda y la golondrina a causa de haber ayudado al príncipe no puede emigrar empieza a hacer frío y la golondrina se muere entonces cuando la golondrina se muere el corazón de la estatua, el corazón del príncipe se rompe y ahí acaba la historia entonces al poco tiempo el alcalde de la ciudad como observa el estado de deterioro de la estatua decide derribarla y que la fundan pero cuando la llevan a la fundición el corazón del príncipe no se funde y lo arrojan al vertedero de basuras donde también arrojan el cadáver de la golondrina y ambos dos descansan para siempre allí en ese vertedero entonces un día Dios le pide a uno de sus ángeles que baje a la ciudad y le lleve las dos cosas más hermosas que pueda encontrar y el ángel elige de entre todas las cosas el corazón roto del príncipe y la golondrina muerta ¡Qué bonito! Y ese es el cuento, ¿no lo habías oído? Sí, 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 ahora me he acordado del príncipe y la golondrina llevando las gemas a las familias y todo eso y no sé por qué lo mezclo con el de la cerillera o es que sale una cerillera también en este... Pues puede ser No sé si hay una cerillera muy pobre a la que le lleva también algo Sí, puede ser, también me quiere sonar Una niña Y la verdad es que es un cuento que siempre me ha dado, me ha parecido muy bonito y me ha dado mucha pena No sabía que era de Oscar Wilde porque yo lo habré leído en esos cuentitos chiquititos que... Mira que bien uno de los libros de los que... ¿Lo has leído? Bueno, he leído a Gloria Fuertes y he leído El Príncipe Feliz Yo ahora te voy a hablar, no sé si me toca la templanza o la diligencia pero bueno, voy a hablar de la diligencia porque la templanza es una virtud que engloba todas y entonces la dejo... La diligencia, he elegido un libro de una mujer que es uno de los libros más vendidos en Estados Unidos después de la Biblia que es Matar a un ruiseñor de Harper Lee porque yo creo que he elegido este libro porque creo que Atticus Finch es un ejemplo de la diligencia del buen padre de familia que además es padre es un hombre que se pelea de alguna manera pero desde la legalidad también valdría un poco para la justicia pero bueno, me ha parecido muy bien para la diligencia desde la justicia hay un juicio porque acusan a un negro de haber violado a una mujer y en realidad no hay pruebas pues estas cosas que pasan y está en un estado del sur de Estados Unidos y pues vamos que poco menos que al negro se lo van a cepillar rápidamente y él consigue que... creo que consigue... es que ya te digo que no lo he leído y me da pena no haberlo leído pero bueno, algún día lo repararé he visto la película por hace muchos años creo que consigue salvar al negro pero que luego pasa no sé qué y se lo acaban cargando no me acuerdo muy bien yo sí que lo he leído y la verdad es que tampoco me acuerdo bueno, pues mira de qué me sirve haber leído si luego no me acuerdo, ¿verdad? sí que me acuerdo el libro está narrado por la hija del protagonista creo que está narrado por la hija del protagonista y es muy interesante como libro está muy bien escrito pues eso, me parece que es un ejemplo de diligencia el personaje frente a todo lo que se tiene que enfrentar en un pueblo racista y seguro que corrupto de muchas maneras pues se enfrenta con el arma que tiene que es la justicia para hacer las cosas lo mejor que él cree y para mostrarle a sus hijos qué es lo mejor que se pueden hacer las cosas y creo que la diligencia es un poco eso tampoco es que el término lo conozco fíjate más bien como por el código civil la diligencia de un buen de un buen padre de familia que está utilizado y que creo que deberían cambiar porque es un término bastante machista porque la diligencia de una madre de familia pues también pero bueno pues eso es lo que y bueno Harper Lee como digo es uno de los libros no sé si sigue siendo el libro más vendido después de la Biblia en Estados Unidos o fue aquello hace años pero es curioso lo digo que es curioso es que sea un libro escrito por una mujer y esta Harper Lee más ganó el premio Pulitzer y Truman Capote que era un muy amigo de Harper Lee se molestó mucho porque quería ganar el Pulitzer pero acabó perdonando bueno perdonándola no había nada que perdonar pero quizá el perdón es algo que está dentro de nosotros no de las cosas que pasen que sean justas o no acabó perdonándola porque le dedicó uno de sus libros dicen que él participó muy activamente en las malas lenguas en la escritura de matar a un ruseñor debían ser vecinos en la misma zona o en el mismo pueblo sí eran como amigos de la infancia o algo así bueno yo ahora hago un paréntesis porque no sé si lo estoy recordando bien o mal pero cuando hicimos el book trailer de habitaciones con monstruos creo que está inspirado en los títulos de crédito de de matar a un ruseñor de matar a un ruseñor nunca pretendieron enseñarnos a dibujar quería que aprendiésemos a encerrar el espacio a hallazar límites y así distinguiésemos nosotros y ellos jóvenes y viejos humanos y máquinas reales y oníricos dioses y demonios pero un día descubrimos que hay personas que no caben en compartimentos que no están dentro ni tampoco fuera que habitan en la soledad de las fronteras en los umbrales de las puertas y los llamamos locos raros monstruos me toca a mí otra virtud bueno pues esta virtud te iba a decir es muy chula pero en realidad no es muy chula es todo lo contrario es la castidad vale mira pues voy a hablar de uno de mis libros de la regenta la regenta como todos sabéis se considera la segunda mejor novela del español o por lo menos las novelas clásicas del español el primero sería el Quijote la segunda es la regenta y la regenta realmente tiene dos partes aunque lo hablamos como la regenta son dos libros que luego se unieron pero se publicaron en fechas diferentes entonces la regenta en sí todo lo que es la regenta trata de la vida de una mujer la regenta que se llama así porque su marido era el regente el regente es el director perdón el presidente del tribunal de la audiencia provincial vale se llamaban regentes entonces su marido era el regente en Oviedo bueno no en Oviedo en Betusta y ella era la regenta entonces habla de esa mujer que es una mujer de alta posición muy joven mucho más joven que él de alta posición en la ciudad y que se debate entre dos amores un amor intelectual metafísico respecto al al magistral de la catedral de Betusta de Oviedo que es un cura evidentemente y un amor carnal y físico respecto a otro niño bien de alta sociedad de allí entonces igual que en el segundo libro en la segunda parte de la regenta sí que cae en en uno de los dos en el primero se está debatiendo todo el rato entre los dos pero nunca llega a cometer ningún pecado súper casta o sea pero incluso de de pensamiento o sea aleja siempre los pensamientos de cualquier tipo de relación y curiosamente durante todo el primer libro toda la ciudad chismorrea alrededor de ella pensando que que el que uno de los dos o el cura o el chico este bien de alta sociedad se la está tirando entonces toda la ciudad chismorrea cuando precisamente en la primera parte ella es súper casta y es un ejemplo perfecto de castidad o sea no no tiene ni siquiera ni pensamientos impuros o sea todos sus pensamientos son como muy puros y de de amistad blanca y totalmente limpia respecto a esas dos personas luego ya en el la segunda parte de la en el segundo libro en la segunda parte de la Argentina todo esto cambia pero en la primera parte es un libro súper casto llega a ser aburrido de tan casto entonces ya te pone nervioso de ya vale ya vale vete con uno vete con el otro menos mal que hay una segunda parte ¿no? en la segunda parte ya eso cambia ¿sabes? y eso es un ejemplo de castidad muy bien yo en la siguiente virtud la templanza he elegido un libro que también habla un poco de la castidad pero en realidad no habla tanto de la castidad yo creo que habla de la templanza que por lo que he estado leyendo es un compendio de virtudes la templanza en sí ¿no? como es estaría bien haberla puesto al final pero ha salido así y y he elegido otro libro que no he leído pero que he visto la película que me encanta la película y no sé si me gustaría no Pantaleón y las visitadoras ah vale el libro es de Mario Vargas Llosa y la verdad que no tengo muchas ganas de leer a Vargas Llosa porque no simpatizo mucho con él pero no me importaría realmente leerme uno o dos bueno he leído a Vargas Llosa Memorias de Travesuras de la Niña Mala que es uno de los últimos pero creo que hay libros anteriores como que me gustaría bueno ese me gustó pero que me gustaría leer Pantaleón y las visitadoras habla de un militar casado que tiene que irse a la selva porque los soldados están violando a muchas mujeres en el pueblo y por otro lado como que pierden las fuerzas con todo este asunto sexual y bueno tienen que solucionar el tema de las violaciones en los pueblos de la selva entonces se les ocurre poner un prostíbulo en la selva para que los soldados vayan allí a desfogarse y entonces eligen a Pantaleón para llevar el prostíbulo y mientras hay una bueno aparte de que hay una de las prostitutas la colombiana que la actriz es Angie Cepeda que es una actriz de telenovela pero que en Pantaleón y las visitadoras le quita el hipo a cualquiera o sea es como espectacular yo creo que he tenido fantasías yo también con ella pues él es como que es inmune a los encantos de todas las prostitutas y lo único que piensa es en que el prostíbulo funcione que los soldados que los soldados pues se desfoguen y que todo funcione bien que no haya más violaciones que todo esto y todo lo hace con una templanza de verdad impresiona y es lo divertido porque es ese personaje ahí tan 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 templado ¿no? metido en mitad de la selva en una situación de calor asfixiante de tal y él está con su vamos no tiene una hoja Excel porque no no era la época pero está más o menos con su Excel haciendo cálculos de cómo puede funcionar todo mejor y bueno yo creo que os ha elegido este modelo de templanza que es Pantaleón y aparte me encanta la sonoridad de ese título o sea Pantaleón y las visitadoras es que me parece tan maravilloso el título de ese libro ¿no? que bueno pues esta es no perdón no que esta es la templanza que te iba a decir que dos cosas la primera que es cierto los autores sudamericanos tienen una capacidad deslumbrante para titular ¿verdad? de Josa por ejemplo ¿cómo se dice? de Josa Vargas Josa también está La ciudad y los perros que me parece otro título muy bueno bueno las títulos de García Márquez en general García Márquez Cien años de soledad el coronel no tiene quien le escriba es crónica de una muerte anunciada es que tienen una música en las palabras es que incluso los nombres que tienen ellos ¿no? Gabriel García Márquez Mario Vargas Josa yo conocía un... claro te iba a decir que tienen nombre de notario todos los notarios en España tienen apellidos súper extraños no sé si te has dado cuenta no hay ningún no conozco ninguno que se llama José Pérez García ya nombres como rimbombantes para firmar a lo mejor se cambian el nombre para que la firma sea más así más que conocí hace un par de años en el festival de escritores del festival hispanoamericanos de escritores en La Palma a Jorge Eduardo Benavides que dice bueno es que ya con ese nombre que es un escritor peruano bueno es que este hombre yo no sé cómo escribe porque no lo he leído todavía pero hablaba tan bien o sea yo veía como como sus frases iban por el aire y yo las subrayaba con un con un lápiz porque eso no se puede subrayar con un fluorescente de lo bonito que era o sea qué bien hablaba ese hombre que y con ese nombre también ¿no? pues bueno me falta terminar a mí con la última virtud que en este caso es la paciencia y qué mujer más paciente puede haber en el mundo que Penélope Penélope esa mujer a la que su marido justo después de dar a luz de su hijo pequeño decide irse bueno miento no decide irse a la guerra de Troya eso es mentira a Ulises le obligan a irse a la guerra de Troya Ulises en la Iliada cuando van a buscarlo el resto de príncipes griegos para decirle oye que te vienes con nosotros que se me han robado a Elena y vamos a ir a rescatarla Ulises se hace loco porque acaba de tener un hijo y no le apetece nada ir a hacer el idiota por ahí entonces se hace como que está loco y que no puede ir pero le descubren el truco y le obligan entonces realmente Ulises se va Ulises se va 10 años a a guerrear a Troya y cuando deja a Troya como le había tocado mucho las narices a los dioses sobre todo a Poseidón que lo odia a muerte pues Poseidón le marea y lo pega otros 10 años dando tubos por el mundo volviendo a casa que esa es la odisea con lo cual Penélope está 20 años sola criando a su hijo aguantando a los pretendientes que le dicen macho que han pasado 20 años que es que se ha muerto o sea declarate viuda que tu padre te dé otra dote y vamos a y cásate con otro y pues eso y está ahí con como se dice cosiendo y descosiendo el sudario de la ERTE que era su suegro con la excusa de que tengo que pues no me vaya a morir el viejo ahora y como va a ir con una sábana asquerosa le va a hacer un sudario en condiciones pues se pega 20 años dando largas a los a los pretendientes a los pretendientes a ver tampoco tiene mucha prisa porque total les invitan a comer todos los días y a beber ya no sé qué pues para qué van a correr y como ejemplo de paciencia pues tenemos a esa mujer que espera durante 20 años a que llegue su marido tú sabes que yo yo tejo y con un grupo y salimos a tejer a la calle un día un día a la semana no dos un día cada 15 días una tarde nos ponemos ahí en un local en la puerta con las sillas de tijera a tejer y la gente pasa como si estuviéramos haciendo y al principio yo era muy no sé si muy benevolente yo las he enseñado a tejer con dos agujas pero tampoco te creas que sé mucho y cuando lo hacía mal decía bueno no te preocupes ya verás cómo te sale alguna fila bien y ahora les obligo a destejer toda la fila o todo el este cada vez que se que se equivocan y digo somos unas penélopes pues eso se dedicaba Penélope porque realmente la ERTE o sea el tema es que es la odisea es mi libro o sea yo no puedo más que hablar bien de la odisea está muy bien pensada porque porque esta mujer le tiene que coser un sudario a su suegro tal porque la ERTE es cuando entrega el principado o el reinado vamos poco más o menos lo que ha hecho Juan Carlos de Borbón con Felipe de Borbón cuando le entrega el reinado de Ítaca lo que hace él es despojarse de todos sus bienes terrenales y solo se queda con la ropa que lleva la túnica con una sirvienta mayor o sea ya anciana y una casa en el medio del monte y 20 ovejas entonces es él decide vivir en la pobreza más absoluta con lo cual si muere la ERTE muere sin nada con lo que taparse el cadáver por eso Penélope necesita coser un sudario para decir hombre no puedo permitir que mi suegro se muera sin una tela adecuada a su rango pues lo que te digo igual que Juan Carlos I ha hecho lo mismo la ERTE si pusiera molaría si pusiera una tienda de lanas lo llamaría el sudario de la ERTE nadie sabría por qué pero bueno pues yo ya no tengo más virtudes defectos y pecados pero virtudes no yo no tengo yo realmente no sé si tengo alguna de estas virtudes tú con cual te identificarías más de todas estas virtudes con la castidad por gusto no por naturaleza yo la verdad es que no tengo no tengo ni idea no creo que me identifique mucho con ninguna me gustaría identificarme con la diligencia pero no me parece que sea yo una persona especialmente diligente ojalá ojalá bueno soy una buena madre de familia a lo mejor a mí me gustaría identificarme con la templanza que como tú dices es un poco compendio de todas porque la templanza te permite te permite no sucumbir a la tentación de pecar de cualquier tipo de pecado sea el que sea pero bueno yo creo que tú eres una persona así templada que sabe controlar sus impulsos y todo eso bueno que te conozco lo que pasa que como se dice cuando se abre una brecha se abre un mal pues eso según esta bonita aplicación con la que estamos grabando nos quedan tres minutos así que habrá que despedirse y agradecer bueno pues vale yo voy a agradecer a todas las personas que han llegado hasta aquí a pesar de que estemos hablando de virtudes de virtudes cristianas o capitales y voy a agradecer a Jara por las cortinillas a Alejandra por leerse algunos libros y piratearnos a Charles Matuseski por la música a Ana Nuria por el logo y a ti Fernando por ser un hombre tan virtuoso y nos trae también nuestra virtuosa traductora y a nuestra traductora simultánea sincronizada Elvira Barrios gracias y a ti trae también pues por todas las virtudes que llevas contigo tú eres un compendio de virtudes y de pecados eres las 14 cosas dentro de ti y de pecados soy el soy el alef de las virtudes y los pecados efectivamente yo iba a decir que nos despidiéramos ya y que tenemos que cerrar un libro pero claro tú tienes un montón de libros coge un libro al azar y ciérralo ay Dios pero es que no puedo coger un libro espera un momento venga a ver qué libro hemos elegido para cerrar el programa ¡Hombre! ¡Cómo no! ¡Tu libro! Bueno hasta el programa que viene Ana hasta luego no peques mucho ¡Uy! espero que sí ¡Adiós!